Toma tu palo, tú sabes. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora. Con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Margarina cremi. Nueva imagen, mismo sabor. Más contenido en sus presentaciones. Cremi vitaminada, cremi light, cremi maíz y cremi oliva. Lista para hornear, freír, guisar, hacer pasteles y untar. Porque un cambio, sabe bien. Nueva margarina cremi. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Hace 125 años nació la mejor cerveza. Llegó para quedarse. Y aunque con los años muchas cosas han cambiado, lo que no cambia es la calidad y sabor de nuestra cerveza. Compartamos con orgullo nuestra historia. Y juntos celebremos 125 años de ser la cerveza de los guatemaltecos. Cachos, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Sol. Playa. Amor. En Amatique Bay Hotel tenemos promociones para dos. Consulta por nuestra promoción de hospedaje para el mes de febrero. Llamando al 7931-0000. O escríbenos en redes sociales. Somos y la cadena radial con mayor cobertura en Guatemala. Chimaltenango, 97.1. Huehuetenango, 97.3. Izabal, 97.1. Retaluleu, 96.7. Altaverapá, 99.1. Sololá, 105.5. San Marcos, 93.1. Quetzaltenango, 95.7. Jalapa, 104.3. Zacapa y Chiquimula, 88.3. Escuintra, 94.3. Peten, 94.5. Lideradas por su estación Master Caliente, 102.9. Puro Ambiente. Las cosas que pasan cerca de ti. Los incidentes que cambian tu vida. Los eventos que dan de qué hablar a los que te rodean. A partir de ahora, escucha lo que mires. Noticias Nuevo Mundo. Voz y Corazón de Guatemala. Voz y Corazón de Guatemala.